¿Qué medidas propondría para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador? De minorías sexuales porque históricamente han sido maltratados, han sido discriminados laboralmente en la sociedad, en los diferentes aspectos y eso tiene que erradicarse. De ahí yo jamás he desconocido mis creencias respecto a otro tipo de supuestos avances o derechos que califican estos sectores con los cuales no comparto, pero respeto su libertad de ejercerlos.